Un reset de autoataque es una habilidad que lo que hace es poner a cero el cooldown del autoataque. Pongo un ejemplo, tiramos un autoataque y estamos aquí. Y tiramos una habilidad que nos pone el cooldown a cero, significa que estamos aquí y que por tanto podemos volver a hacer otro autoataque. Fijaros lo que hago con Sivir. Tiro un autoataque y en lugar de tener que esperar a poder tirar el siguiente autoataque, puedo hacer... Tiro dos autoataques en el tiempo de uno. ¿Lo veis? Es distinto utilizar habilidades entre autoataques que resetear el autoataque. ¿Veis la diferencia entre hacer esto? Es decir, la primera vez he tirado una habilidad entre autoataques y la segunda vez reseteo autoataques. La Q de Sivir no resetea autoataques, fijaros. Tengo que esperar igualmente a recuperar el autoataque. En cambio, mirad la Sivir. Dos autoataques muy rápidos. ¡Venores! Dos autoataques.